Recuerdos muy lindos, son dos lugares que he estado y que la pasé realmente muy bien, donde me siento muy querido, donde tuve la posibilidad de crecer como persona y como jugador, entonces creo que hoy se enfrentan dos equipos que están adentro de mi corazón. Sí, sí, tengo muy buena relación con ellos, hablo mismo con Max, con Papus, hablo con muchos de los chicos, ahora seguramente me estoy olvidando de algunos, pero tengo muy buenos amigos ahí. Bueno, la Champions es una competición muy especial de esa parte, juegan los mejores equipos de Europa, es muy competitiva, muy difícil. Es un partido fundamental porque creo que se juegan gran parte de la clasificación, ellos saben mejor que nadie que necesitan ganar si quieren clasificarse, pero el Napoli es un equipo que juega muy bien, que es un equipo italiano donde para muy bien las líneas y creo que lo ha demostrado en el primer partido que han jugado en el Parque de Primes. Sin duda va a ser un muy lindo partido para mirar. Creo que ha mejorado muchísimo en cuanto a años anteriores. Hoy tiene otro estilo de jugadores, tiene tal vez muchísimos más jugadores que lo que tenía antes y creo que eso jerarquiza muchísimo más el club. Ni que hablar que es un placer para, supongo, para toda la gente ver a jugadores de la jerarquía y la capacidad que tiene Mbappé, que tiene Neymar, que hoy que tiene Di María, que tiene los jugadores que hoy están en el PSG, creo que es algo muy bueno. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Paris Saint Germain! ¡Suscríbete al canal de YouTube de Paris Saint Germain! ¡Gracias!